Hola mis chicas, como están? Bienvenidas de nuevo al canal y a mi vida, sé que muchas de ustedes me han pedido que les muestre un poco más detrás de Roxy Bella Así que aquí estoy con una de estas cámaras de vlog y hoy voy a ir a un evento de Pixie by Petra Aquí es muy inusual que hagan esos tipos de eventos, así que me pareció un buen momento para comenzar a vloguear Tengo un grip o no, que ni les cuento, me siento un poco mal de la nariz, me duele un poco la cabeza, pero hay cosas que hacer Así que bueno chicas, así está mi estudio un poco desastroso, aquí hay algunas cajas que he estado abriendo Y ahorita lo que voy a hacer es arreglarme porque tengo poco tiempo Me voy a bañar y me voy a empezar a maquillar, así que ahorita les sigo contando un poco Y para que ustedes vean como es esto de los eventos, de las influencers y youtubers Mis chicas, ya me bañé y estoy sentada aquí como para empezar a maquillarme No tengo ánimos de maquillarme Ni nada, miren como tengo la nariz Así que me voy a hacer algo bastante, pero bastante sencillo Y ponerme un buen labial, unas pestañas y listo mi amor, porque ya el cabello está medio planchado Así que eso va a ser lo de menos Estoy con mi vatica ¿A quién de ustedes no les gusta andar con estas vaticas así fresquitas en su casa? Sin pantalón, nada, estas vaticas y listo mi amor Ese teléfono está suena que suena Así que lo voy a buscar Y nos vemos ahora en un rato cuando ya esté digna y lesta Ya vamos saliendo al evento y como siempre Don Civella llega tarde a todos lados ¿Seguro? Sí, sí, mil por ciento Bueno chicas, salí un poco tarde Y aparte tenía que pasar a terminar de retocar las uñas y no me dio chance Ya por fin voy saliendo, ya está oscureciendo Espero compartirles un poco más ya cuando esté el evento Mi maquillaje fue así, súper rápido Porque no tenía nada, nada de tiempo Y yo con mi malestar Nos vemos ahora Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Leo mi bebé, la pijama, cambiarme y todas esas cosas para descansar un rato Muchísimas gracias por acompañarme, por ser parte del Team Roxy Bella Y si les gustan estos tipos de videos no olviden de darle me gusta, suscribirse para seguirlos haciendo Ok Ok, les cuento No, por eso les digo que si les gustaría darle manito arriba Porque mañana, sí, mañana ya nos vamos a Miami Y quizás les pueda compartir toda la travesía porque nos vamos en carro todos en familia Mi esposo, mi hija, mi suegra, mi mamá y yo Así que ya todo depende de ustedes, si les gustan estos tipos de videos Donde les muestro mi vida para compartir un poquito más y que me vean Aquí está Les envío un besote grandote, las dejo porque estoy Que ya no aguanto más Chao chicas, las quiero Mua 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 Gracias.